Muchas gracias, presidenta. Honorable Asamblea, a todo el pueblo de México. El Estado de Derecho como lo conocemos significó la superación del rancio régimen absolutista en el que los derechos eran otorgados discrecionalmente por el gobernante en turno y sólo en favor de unos cuantos, por lo que más que derechos se trataba de privilegios. Esta superación se tradujo en la sujeción del poder al imperio de la ley y en el reconocimiento de que los derechos no dependen de la voluntad de una persona, sino que son intrínsecos a la condición humana, la cual constituye el eje de toda institución. Sin embargo, este modelo de Estado de finales del siglo XVIII, basado en la libertad y la igualdad, pese al innegable progreso histórico que significó para la humanidad en su momento, realmente fue el triunfo de una reducida clase burguesa, que fue la directa beneficiaria de las prerrogativas alcanzadas. Por ello, no extraña que esta primera generación de Estado se sustentara jurídicamente en la idea de los derechos individuales, filosóficamente en el liberalismo y económicamente en el capitalismo burgués. Así las cosas, este modelo colapsó. ¿Cuál fue la razón? Muy simple, fue un modelo errado que negaba insosteniblemente la gran desigualdad que existe entre las personas que integran una sociedad y, por supuesto, la constante proclividad del ser humano de abusar de quien se encuentra en una posición de inferioridad. Fue por ello y gracias al derramamiento de las clases más desfavorecidas a través de cruentas revoluciones que el Estado de Derecho transitó hacia un modelo social en el que interviene activamente para paliar las desventajas de las clases menos favorecidas a fin de lograr la universalidad de las condiciones mínimas de bienestar para el respeto de la dignidad humana. Tomando en consideración este difícil devenir histórico de los derechos, me complace someter a la consideración de esta honorable Asamblea el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II para su estudio y dictaminación. El proyecto de decreto tiene por objeto las siguientes modificaciones fundamentales. Reformar el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional de tal forma que se instaure un sistema de salud para el bienestar que garantice la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Adicionar un párrafo décimo al artículo cuarto constitucional que garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, priorizando a las y los menores de 18 años y a las y los indígenas, a las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años, además de las personas que se encuentran en condición de pobreza. Adicionar un párrafo undécimo al artículo cuarto constitucional de tal forma que se garantice para las y los mayores de 68 años e indígenas y afromexicanos mayores de 65 la recepción de una pensión no contributiva por parte del Estado. Adicionar un párrafo duodécimo al artículo cuarto constitucional que establezca un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, priorizando a los integrantes de familias que se encuentren en condiciones de pobreza con la finalidad de garantizar el derecho a la educación con equidad. Claramente este proyecto significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales plasmado en la ley fundamental como principio básico del Estado de Derecho, Según el cual, la vigencia de la dignidad humana no depende de la voluntad de un gobernante, sino que constituye un deber permanente para el poder. Con esta reforma, nuestro país aspira a consolidar una política de Estado basada en el bienestar y al desideratum de transitar hacia una auténtica sociedad democrática, solidaria, plural, social, incluyente y con plena vigencia de derechos para todas y todos por igual. Indudablemente la lucha por los derechos sociales ha sido larga y dolorosa para el pueblo de México, pero esta reivindicación que hacemos en este siglo, este honorable Congreso de la Unión, hoy representado en esta Cámara de Senadores, se llenará de gloria al impedir que los programas sociales vuelvan a ser utilizados como carne de cañón electoral de las y los más pobres de México. Sin más, segura del triunfo histórico que representa para la sociedad mexicana esta reforma a la Constitución, invito a esta honorable Asamblea que nos acompañe a votar favorablemente el proyecto que se somete a su consideración. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.